¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! ¡Veo que se muestran los niños, el amor de la campaña! Gracias.